Hola a todos y bienvenidos a Vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio de hoy. Continuamos el viaje. Vámonos. Hoy vamos a hacer poca parada, creo. Alguna parada, creo, mejor dicho. ¿Dónde está el lobo Terry? De Gisic. Primera parada, Villa Noguqui. Que arranque el tren. Los trenes están lejos, así que me liberaré por el momento. Pero Terry, Terry, ¿por qué no te acercas? Una vez estuve cerca tuya. Me refiero a que casi llego a ti. Un poco aquí, la roba ya. Oh no, muñecos de nieve Eliminar Probeza y cuerpo Cinco rukiás, bien A ver si llega algún día donde encontraría de aquí Puede que lo haga afuera de escena o puede que lo haga en mi escena Pero antes de que lleguemos a nuestro siguiente destino os aseguro que tengo un saco de bombas Otro giro Lo malo es no tener el saco de bombas ahora Si alguien sabe algún truco de cómo encontrar fácilmente a Terry Quien me lo haga llegar y yo por supuesto recomendaré su canal Hay veces que Terry me despista ¿Por qué irlo por zonas donde no hay vía? Claro que él monta en un globo Yo monto en un tren Que se encarga además De recuperar vías de tren En este juego la seguridad es importante Corazón Siguiente parada Da en ruta Frenamos No sin antes romper una rota Vale Parada en ruta Y sobran cinco minutos todavía Hablamos con Zelda de nuevo Continuamos Vámonos al reino de los bonjes Gracias al tren Arrumpé rocas Uy Tenía que poner la marcha rápida No sé qué quieren decir esas señales Ya lo descubriremos pronto No hay conejos en un minuto No hay conejos en un minuto No hay conejos en un minuto Creo que los conejos de esta zona los cogí Cuando coja cinco ya tendré mi nuevo corazón Así que Espero poder conseguirlo pronto Otra roca menos Enemigos Enemigos Salvado Menos mal que aún el tren no está en forma de explotar Ya quedan menos paradas Para llegar a nuestro destino Es Fuente Bajo Podríamos ir a la región de los mares Si no hubiera un problema que descubriremos pronto Me parece que la última parada que vamos a hacer hoy es la de La de la ganja conejera Un minuto La ganja conejera ¿Vale? Una rupilla más Y no hay conejos cerca Es tan sencillo pasarse tanto en un tren Oh, oh, enemigos Recuperamos el corazón cerca del fin del proyecto Y cinco rupillas Aquí cerca está la ganja conejera Donde pararemos hasta el próximo episodio El globo de Terry está en no sé dónde Pero por aquí cerca no está Pitamos Y hasta el próximo episodio